Música 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 Y lo que quiere valiendo la gente que está gozando conmigo Porque si yo que cago en el flow, si yo quito Si me van a traje igual, ya estoy pa' ti 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 Pa' sonar de nuevo los metales Pa' sonar de nuevo los metales Pa' sonar de nuevo los metales Pa' sonar de nuevo Pa' sonar de nuevo los metales Pa' sonar de nuevo los metales Pa' sonar de nuevo los metales Pa' sonar de nuevo Alguien que saca tu mamá, tu mamá, tu mi amor Nosotros sí, somos los duros